Seis migrantes de Venezuela, dos hombres, dos mujeres y dos niños pequeños. Nosotros salimos de Venezuela rumbo a los Estados Unidos, Norteamérica. Esta familia escapó de su país buscando una vida mejor. Nos dijo que caminaron a través de la selva para llegar hasta Guatemala y México. Ahí nos robaron todo el dinero, quedamos sin nada, desamparados. Los seis llegaron a Texas, fueron a una iglesia donde se montaron en un autobús para viajar hasta Miami. Después de tres días, llegaron en Doral. Llamamos a la policía y gracias a Dios que la policía es muy buena gente, son los que nos han ayudado. La policía los ayudó a encontrar un lugar para quedarse y les dio comida. Ahora Church World Service les ayudará con sus próximos pasos legales.